Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que Guanajuato te ocupa ya mucho de tu tiempo en el análisis que estás haciendo de la situación nacional en materia de inseguridad y delitos. Pues mira, los tuvimos alertando desde hace dos años que venía la tendencia negativa. Y pues ahora sí, francamente, ya es claro que Guanajuato se ubica en un lugar muy negativo en el panorama nacional, con varios indicadores, ¿no? Pero uno de ellos, el que más nos preocupa, es el número de ejecuciones de crimen organizado en el Estado. Porque es síntoma de algo más, ¿no? Perdón. Es síntoma de algo más, de una descomposición. Pues mira, como lo hemos comentado en otras ocasiones, lo primero que hay que ver son los delitos de alto impacto y lo primero que vemos es homicidio. Y dentro del homicidio, el que más nos preocupa son ejecuciones de crimen organizado. Y esto tiene que ver con el pleito entre bandas o grupos de crimen organizado que se pelean en el Estado con algún fin para vender la droga, para transitar la droga, o como estrategia para transportarla, qué sé yo. ¿El robo de combustible en Guanajuato particularmente? Pues uno sería mercado de drogas, ¿eh? Porque ejecuciones de crimen organizado tienen que ver con mercado de drogas, no con robo de combustibles. Correcto. Entonces, eso es un indicador que nos ha estado creciendo en Guanajuato desde los últimos años. Lo estuvimos alertando y, como te digo, pues ya ahorita Guanajuato nos ocupa el primer lugar. Por darte un dato, en el primer trimestre de este año ya lleva 694 ejecuciones de crimen organizado. A marzo. En primer lugar a nivel nacional, por arriba de Baja California, de Guerrero, de Michoacán, de Veracruz, de Chihuahua, etcétera, de Tamaulipas, ¿no? Son las cifras que veíamos antes en todo un año. Perdón. Son las cifras que veíamos antes en todo un año, hoy la vemos en tres o cuatro meses. Así es, así es. Son tres meses del primer año. No tenemos el dato de abril todavía. Pero es preocupante, en primer lugar, en esto, pues no hay ningún motivo de tranquilidad. Por el contrario, esto debe alertarnos, ¿no? Y a nivel nacional, pues ocupa varios, digo, lo tenemos en el, tenemos un semáforo de delitos de alto impacto en donde ya agrupamos no solamente el homicidio, sino otros delitos, ni las ejecuciones, sino otros delitos como secuestro, extorsión, robo de auto. Y, este, Guanajuato, pues nos aparece, déjame decirte, en rojo. Tiene tres de estos delitos en rojo. Básicamente es homicidio lo que nos está molestando a nivel nacional. Por ejemplo, en secuestro, en secuestro no lo veo mal, no está en rojo. Eso es. Tenemos desaparecidos, Santiago, ahora que no tenemos. Exacto. No son secuestros, pero son desaparecidos relacionados al otro tema que comentábamos, ¿no? En extorsiones, pues tampoco no hay tanto tema. En narcomenudeos, sí, nos aparece en doble rojo. Robo a vehículo, pues déjame decirte, aquí estoy viendo, no, tampoco aparece, comparando contra el resto del país, ¿no? Ahora, si comparamos a Guanajuato contra sí mismo, pues sí, trae un incremento bestial de homicidios. 118 por ciento, este, en extorsión trae un ligero incremento ahí, narcomenudeo trae casi 40 por ciento incremento. Robo a vehículo lo ha bajado. Eso habla bien del trabajo de la fiscalía en el tema, porque este es un tema muy de la fiscalía, el robo a vehículo. Robo a casa no está mal, ha bajado, eso habla bien de las policías preventivas, pero por el otro lado, robo a negocio nos ha subido. Entonces, ahí no habla bien de las policías preventivas. Y en delitos sociofamiliares, déjame decirte que lesiones dolosas, está muy por arriba de su media, nos ha crecido un 22 por ciento en los primeros cuatro meses, y la violación también, o sea, ha crecido un 42 por ciento. Violencia familiar no tiene una ligera reducción, pero lesiones dolosas, que es un tema de violencia entre hombres jóvenes, entre chavos u hombres jóvenes, y violación tiene un incremento importante. Entonces, vemos descomposición en varios aspectos de Guanajuato, los delitos sociofamiliares, el robo a comercio o a negocio, y vemos sobre todo el tema de las ejecuciones de crimen organizado. Ese es el que más nos preocupa en los delitos de alto impacto. Santiago, tú mismo lo dices, lo preveíamos hace dos años, o sea, la autoridad en Guanajuato tuvo suficientes indicios de que las cosas no estaban mejorando y que podían empeorar. ¿No actuamos rápido? ¿No actuamos a tiempo? ¿Como sociedad? ¿Como Estado? Le estuvimos sugiriendo al Estado, y creo que en tu programa, de que se hicieran reuniones públicas, que las convocara, yo no sé, Coparmex, las cámaras, ¿no? Hay una fuerte... Observatorio Ciudadano. O los ONGs, o los ciudadanos, pero reuniones públicas con la autoridad, con los medios de comunicación, con el semáforo delictivo enfrente, para ver qué es lo que le está doliendo al Estado y cómo atacarlo. Cada delito tiene un tratamiento diferente, esto debe analizarse públicamente. Y lo peor que puedes hacer es decir que todo va muy bien o meter la cabeza en la arena como el avestruz. Esto hay que enfrentarlo, hay que verlo y hay que empezar a resolverlo. Ahora, es obvio que el tema de mercado de drogas, pues es un tema nacional, es un tema, perdóname, de mala política de drogas, tiene otro tratamiento. Pero aún así debe observarse y debe verse las diferentes opciones. Pero los demás delitos se pueden contener, se pueden bajar preventivamente. Les dijimos, invítenos, con todo gusto, les damos la metodología. Tengo Estados que están trabajando muy exitosamente. No te invitaron en Guanajuato. No, pues no, lo dejaron pasar. Tengo Estados que trabajan muy bien con esta metodología de estar pública, de reuniones, etcétera, y han bajado sus índices lectivos, han contenido algunos otros. Y es un ejercicio muy bonito, de buen gobierno, de buena práctica de gobierno, de participación ciudadana, de involucramiento de los medios de comunicación. En fin, este debe ser un esfuerzo colectivo, no por lo mismo. Porque a veces la autoridad tiende a negar o minimizar los problemas. Y aquí, bueno, pues se analiza integralmente. No se hizo. Y creo que estamos viendo algunas de las consecuencias. Santiago, gracias como siempre por ilustrarnos sobre el tema. Vemos en abril, pues esto creció creciendo exponencialmente. Ya revisaremos luego las cifras. ¿Crees que tenga que ver con la situación electoral o es independiente? No ayuda la situación electoral. Sin embargo, ustedes no tienen elección de gobernador. Sí, sí hay. Ah, bueno, pues sí, afecta definitivo. Porque a veces hay autoridades que están funcionando bien y donde viene la turbulencia de la campaña y luego el cambio de gobierno, hay un deterioro. Y por otra parte, también el crimen organizado aprovecha estos momentos. Se trastoca el orden y hay algunos grupos que quieren influir. Evidentemente, hay un pleito entre grupos. ¿También el crimen va a elecciones? ¿Perdón? ¿También el crimen va a elecciones? ¿También aprovecha los cambios de gobierno para ampliar sus territorios o sus negociaciones? ¿Cuántos candidatos han matado en lo que va de este año? En México, obviamente hay una presión. Plata o plomo se ejerce en todo el país y lo hacen con candidatos también. Es decir, oye, te doy lana para tu campaña, pero ya sabes, ¿no? O te mato, te mato, o te mato no nada más porque te pongas a mí, a lo mejor le estás ayudando al grupo rival. No es un tema de corrupciones. Hay que entender algún candidato. Imagínate un candidato municipal en Guerrero que está amenazado por el crimen organizado. ¿Qué puede hacer? O sea, pues plata o plomo, pues plata o me salgo de la contienda. Es un sometimiento, ¿no? ¿Perdón? Es un sometimiento. Pues es claro que, o sea, ¿quién se puede defender de esto? Pues nada más el ejército y a veces ni el ejército. Correcto. Santiago, muchísimas gracias como siempre por atendernos, por darnos el tiempo para el análisis. en la página, semáforo.mx está en el semáforo de Guanajuato. ¿Estás activo en Twitter también? ¿Perdón? ¿Estás en Twitter? En Twitter, sí, arroba, semáforo delito. Muy bien, semáforo delito y la página semáforo delictivo.com. .mx .mx, correcto. .mx Abierta con los datos a todo mundo. Abierta, datos, y de ahí puedes hacerte amigo de Facebook o de Twitter. Incluso para estudiantes, para jóvenes que estudian Derecho, Criminología, aquí hay una información muy importante. Sí, es muy importante que aprendan a usar la estadística para analizar los temas. Ahí vienen temas más de fondo de cómo atacar los diferentes delitos, bla, bla, bla. Entonces, muy interesante para maestros, para estudiantes, para la autoridad, para los medios de comunicación y para los ciudadanos. Está hecho el semáforo delictivo para que todo el mundo lo entienda. Muchísimas gracias. Un abrazo. Te seguimos como siempre. Santiago Roel es director y fundador de la organización Semáforo Delictivo, cuyas coordenadas en redes sociales y en internet ya escuchó usted.